Una guerra dura enfrentamos hoy, difíciles sin duda Un momento que provoca aflicción, la libertad se esfuma Pronto veremos la noche terminar, y este reto podremos superar No pierdas la fe que juntos saldremos Honduras solidaria contigo está, nos une esperanza y amor a esta tierra Honduras de fuerte no nos rendiremos Por los que luchan y velan, por nuestros ancianos y por las familias Quédate en casa y juntos podremos Honduras quedate en casa Honduras tin. Gracias por ver el video.